Omar Montes abandona el plató de GH VIP tras escuchar las palabras de Isa Pantoja en la casa. La hija de Isabel Pantoja ha subido a Guadalix para celebrar su cumpleaños dentro de la casa del programa. Durante esta noche, 8 de noviembre, Gran Hermano VIP ha emitido en Telecinco su novena gala y durante el transcurso de esta se ha vivido un abandono del plató, y es que el cantante Omar Montes ha decidido salirse de las instalaciones de Mediaset tras escuchar las palabras de su espareja en el confesionario de la casa. Todo ha ocurrido cuando la joven ha aceptado la proposición de la organización del programa a celebrar su cumpleaños. La joven tenía que hablar con Ashraf, ante lo que ha comentado que lo que sabéis todos es lo que le voy a decir. Un poco lo que surja. Solo quiero aclarar lo que pasó. Entonces Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si ahora que estás soltera, ¿qué crees que puedes sentir al verlo? Él tiene una mirada que penetra. Ante la pregunta, a Omar Montes han empezado a brotarle las lágrimas y ha abandonado el plató argumentando que me hacéis aquí el mártir. Omar, siento impotencia por la situación. Ha sido en ese momento cuando el presentador le ha pedido a la directora ir tras él, y en un viaje de Jorge Javier por el exterior del plató más propio de Sálvameque de los Realatis de la cadena, Omar ha regresado junto a él tras ser llamado por gente de la organización del programa. Finalmente, Omar ha declarado en su regreso al plató que yo no estaba llorando. No tengo pena ni tengo nada. Al final siempre es lo mismo. Ahora que nos estábamos llevando bien, me la quitáis y la metéis ahí dentro. Me siento con impotencia. Sé que he hecho las cosas mal, pero no es para que me tratéis así.